Sergio, Mercado y Mariano Llegués se están enfrentando en el torneo del americano Quillo en dos de la tercera categoría disputándose en la sede PASCO en la gancha número 3 Bueno, vamos a ver cómo le van a los muchachos Llegués está con el sangre, Mariano al otro lado, acá estamos viendo a Sergio y ahí la espera está en el banco, así lo ven, a Mario Marico le queda solamente el capital de Contra, se ha hecho a Mercado ya se le ganó a Mariano con 6 y 2 ¡Ah! Ya se le ganó a Mariano se le ganó a Mariano ¡Ah! Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.